Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Lina García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza. ¡Muchos besitos! ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Os traigo uno de los vídeos que más me gustan hacer. Más me gusta pedir la ropa, más me gusta recibirla, más me gusta probármela. En general, los que más me gustan y creo que también son los que más os gustan a vosotras. Y es un haul de Shein, todo para modo vacaciones, modo verano, modo ya calor, porque no sé en vuestras ciudades, pero en la mía ya está haciendo calor total. Si me veis un poquito rara es que llevo lentillas en los ojos, porque en el siguiente vídeo que os haga os voy a enseñar estas cositas de aquí, que me las he estado probando hoy para lo mismo. Y pues ya está sin más dilación, os voy a enseñar todo lo que tengo en la camita de Shein, así que si no te quieres perder este super haul, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, deciros que os traigo el modo vacaciones en ropita de Shein. Tengo código descuento del 15%, esta vez me han dado un código diferente, que es letra y número, que lo voy a poner por aquí escrito, pero el mío, el de siempre, Elena García 15, en minúscula, lo tenéis todo, 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 siempre activo, siempre, 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 con el 15% de descuento, que yo misma compro en Shein, estas cositas en concreto me las han mandado, pero yo hago pedidos propios y compro en Shein y utilizo mi propio código descuento, que por cierto, tengo un próximo paquete que me tiene que llegar, que también haré un videíto de complementos pendientes preciosos de Shein, y me ahorré en ese pedido creo que 7 euros, así que está genial que lo pongáis, porque no caduca siempre, el de Elena García 15 no caduca nunca, pero me han dado otro porque no sé si tendrá más descuento o menos, la verdad no lo sé, vosotros lo comprobáis y el que más os interesa lo ponéis. No me enrollo más y vamos a empezar, tengo cositas de talla 4XL para mi mamá, tengo cositas para la peque, para Jimena, y tengo muchas cositas para mí. Así que vamos a comenzar sin más dilación, porque no quiero que se haga muy largo. Voy a empezar a abrir paquetitos porque la verdad es que no sé lo que hay, no me acuerdo lo que pedí. Esto de aquí, ¿qué es esto de aquí? Pues una talla L y es un vestidito, ah vale, sí, un vestidito de algodón, las cosas negras en pantalla, no me gusta nunca enseñarlas porque es que parece que no se ven bien como son, pero pondré, bueno, estaréis viendo todo el rato, no sé para qué hablo, porque estaréis viendo todo el rato cómo me queda. Es un vestidito negro de manga corta, cuello redondo, ya os he dicho que la talla L, pedí la L seguramente porque la tabla de medida me tendría que pedir esa talla, trae un cinturoncito, y se ve que no es pegado del todo, sino que es un poquito ancho, veremos a ver si no me queda muy ancho, pero por la tabla de medida me ponía que era la L. Si no, de todas formas me da igual que quede un poquito anchita porque a todos los gustas de la cintura con el cordoncito, y para verano pues más fresquita vas todavía. Me gusta siempre un vestidito negro así estilo camiseta, porque te saca de muchos apuros, te lo pones con unas conves, con unas sandalias, con lo que te lo pongas, que queda bastante bien, y te saca pues eso, de muchos apuritos. Eso por ahí. Bien, siguiente prenda que me cogí es esta camiseta de aquí, o este top, que la tela me gusta muchísimo, mucho, mucho, es como un ton lencero. Esto que talla me pedí, yo lo veo también enorme. Madre mía, que la has liado Elena. Ah no, pues es una talla M, pero lo veo grande. A lo mejor luego probándomelo o no, pero lo veo muy grande. Uf, lo veo muy grande. La tela es preciosa, el color me encanta, es como un color doradito, topo maquillaje, taupe, creo que este color se llama taupe. El estilo del top es precioso, esperamos que me quede bien. Vosotros me lo estaréis viendo puesto, yo que todavía no me lo he probado. Me acaba de tocar el cartero a la puerta y he dicho, esta es mi oportunidad, lo grabo ya. Para que lo tengan rápido, rápido, porque tengo muchas prendas que son de... Me las dieron a elegir antes a mí, pero ponía en venta próximamente. O sea que algunas cositas, todos los links los dejaré abajo, pero algunas cositas estarán recién, recién, recién puestas. Así que por eso lo quería grabar. No he hecho nada más que tocarme el cartero y lo he querido grabar directamente. El top me encanta, espero que me esté bien, pero la tela es como un estilo rasito, súper fresquita. Creo que me va a encantar muchísimo, que me lo voy a poner mucho, mucho, mucho este verano. Así que eso por ahí. Conjuntitos, vestiditos de estos que te pones encima de los bañadores, de los bikinis para la playa. Este lo vi y me encantó. De hecho me he pedido unos pendientitos para este Kafka, no sé cómo vosotros lo llamáis. Un vestidito de playa, no lo sé. Me encanta. El tejido es muy suavito. Lleva como estas plumas y este caladito. Cuello en pico. Y luego la parte de las piernas también en pico. Me chifla el colorido que tiene para todos, todos, todos los bikinis. Me encanta. O sea, no me puede gustar más. Me parece puro amor. Me lo estaréis viendo puesto también. Pero esto con tu bolsito de tejidos naturales, con tus pendientitos, con tu rollo pulserita y cosas. Para ir al chiringuito, para tomarte una tapita, para lo que quieras. Esto va súper bien. Me encanta mucho el tejido y la calidad que tiene. Me gusta muchísimo. Este me ha sorprendido porque me gusta mucho, mucho, mucho. Otro, por seguir con lo mismo, otro cubre bikini o vestidito para el bikini, por seguir con la misma temática. Este me gustó mucho cuando lo vi y mira, no me va a defraudar porque es precioso. Este es como de punto, en tono crema. Ya estoy deseando irme de vacaciones para ponerme todas estas cosas. Es así, medio transparentoso. Tiene un leve, no sé si se aprecia en la cámara, pero tiene un levecito, un hilo dorado. Muy leve. Y luego, por la parte del muslito, pues trae sus dos aperturas para la pierna. Si escucháis ruiditos, tengo ahí a mi Adriana mirándome como grabo. Y me encanta mucho, mucho, mucho para encima del bikini. Me gusta muchísimo. También estaréis viendo cómo me queda, pero estas cosas... Bueno, ni que decir, tiene que todas las prendas que voy a enseñar hoy, creo que nos sobrepasaban los 15 euros. Muy económica. Y con mi código del 15% que se os va a quedar prácticamente en nada, ya os lo digo. Y me gusta este, me gusta mucho la calidad, lo recomiendo muy mucho. Este y el de las plumas me han encantado. A ver, vamos a seguir viendo cosas. Algo celeste. Hay cosas que no me acuerdo ni lo que eran. Pero bueno, así es sorpresa para vosotras y para mí. Perdonadme si está arrugada, pero es que me lo acaban de tocar a la puerta y traérmelo. Ya estoy viendo que es una talla M. Hay un vestidito también para una noche de verano, para una noche de playa. Este celeste me encanta. Y el tejido me gusta muchísimo. Es talla M, ya lo he dicho. Es cote nube, cogidito con una goma y unas cuerdecitas. La parte de la espalda me chifla porque va como recogidito así con la cuerdecita. Y es largo, no llegará hasta los pies, como por el tobillo. Pero mirad, es con abertura. O sea, las rajitas vienen abiertas, hasta de la cintura viene como abiertito. Que también es para, pues eso, ponértelo con un bañador, con un bikini. O si quieres ponértelo para una noche de verano de playa, pues le puedes dar una puntadita para que no se suba más de... Pues eso, que la abertura de las piernas no se suba más de hasta un punto. Y te lo puedes poner con tu ropa interior, tu sandalia y vas guapísima. Es como estilo griego, me encanta. Y el celeste este me chifla. O sea, esto planchado tiene que quedar, la tela es súper fresquita y súper finita, muy agradable al tacto. Siguiente cosita. Talla M. Vamos a abrirlo. Creo que es un vestidito, mi padre. No, es una camisa, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Es una camisita estilo así, anchora, que me gustó mucho como le quedaba la modelo. Es talla M. Así, quitada, ahora mismo, pues me recuerda a las camisas de mi padre. O sea, no me veo con esto yo, parezco como de uniforme. Pero pondré la foto de la modelo y veréis por qué me la pedí, porque es que tenía como muchos rollazos. Pero así, a simple vista. Es como de lino, el cuello del camisero total, los botones de maderita y manga larga. A lo mejor con unos shorts vaqueritos. Una básica pegada... Una básica ceñida blanca debajo de tirantes. Y esta abiertita por encima puede quedar genial. De todas formas, me lo estaréis viendo como queda en larguita. Y pues eso, jugad vosotras mismas. Siguiente prenda que me salió. O que me sale. También es talla M. Y este sí es el vestidito que os digo. Que creo que en el color se han equivocado. Es talla M también. Y yo lo pedí en un tono, como veis, y me lo han mandado el tono demasiado marrón. Para mi gusto. O a lo mejor no. A lo mejor es que pedí yo este color. Pero creo que había varios tonos de color. Creo que había rosa, beige y marroncito. Que no me desagrada, pero creo... No sé. A lo mejor me equivoqué yo. Es un vestidito estilo, pues como safari, rollo así. Me gusta muchísimo. Tiene como pinzita. La textura, el tejido y todo me gusta mucho. Los botones son como nacarados. Y por atrás es así. Lleva su cinturoncito para que te lo ajustes. Y lo que es el tacto, la caída y todo, como tiene pinta de fresquito. Y me gusta bastante. Para cogerte un nudito ahí. Y esto te saca, pues de muchas. Esto es un básico que te saca de muchas. Me lo estaréis viendo también puesto como queda. Pero me gusta muchísimo. Más cositas. Esto es de talla grande. Esto es talla grande. Y esto es talla grande. Las cositas que he pedido talla grande las voy a enseñar todas juntas. Para así no remezclar mucho. Y como ahora lo estará modelando mi madre, pues la veréis ahí ya. Otro top que era así como muy veraniego, muy de vacaciones, muy de verano. También talla M. Lo veo grande. Esto tenía que haber pedido una S. Si me lo quería poner con vaquerito. Pero me gusta el rollo que tiene. Pero tenedlo en cuenta vosotras. Para ponérmelo también como eso con el bañador. Con unos mini shorts muy cortitos. El tejido es muy bonito. Es de este tejido muy veraniego. Estilo chaleco. Esto lo tienes que poner con un bikini bonito. O un top blanco debajo. Porque si te lo pones solo con el sujetador se te va a ver mucho. Tiene la apertura de la sisa muy alta. Perdona la ruidito. Que la vamos a llamar la ruidito. ¿Eh? No hay que lástima. Pero es que ha estado mucho rato durmiendo y ahora pues quiere estar estabilada. Y esto se lo pidió mi hermana. Es un conjunto o un vestido. Creo que es un vestido. Es este de aquí. Ella se ha pedido la talla XS. La más pequeña. Porque es que se está quedando la chiquilla en los huesos. Niña no debes hacer más. Hombre ya. El vestido es precioso. Es muy veraniego. Me lo vais, creo, si me entran, me lo vais a haber puesto a mí. Pero es el escote así en cuello... O sea, en escote V. El tejido es precioso, precioso, precioso. Muy vaporoso. Y es larguita. La falda es larguita. Pero lo mismo. Se abre desde debajo del pecho hasta abajo. O sea que esto también tenéis que tener cuidado porque... Pues eso. Pues que es muy de verano para enseñar cacho. Enseñar moreno. Y la espalda entera con dos tiritas. Entera al aire. Me parece precioso. Y espectacular de calidad. La calidad es espectacular. Y el corte me encanta. Y te lo recomiendo muchísimo. No me lo he probado. Pero viendo nada más el corte que tiene. Tiene que quedar espectacular. Y voy a enseñaros las dos cositas que le he pedido a Nimena. Y ya os enseño para... Bueno, no. Me quedan unos zapatos que me he cogido yo. Y así ya lo quito del medio. Vienen en su cajita. Vienen súper bien. Con sus bolsas protegidas. Y es esta sandalia de aquí que me parece... Puro amor. O sea, mirad. Me lo estaréis viendo en un clic como quedan puestas. Van anudadas a la pierna. Pero el tacón... Podéis verlo ahí que es un poquito alto. Pues eso. Los taconcitos son una monada. Son preciosos, espectaculares. Pero pues tiene la incomodidad de ser un tacón. Yo que llevo ya prácticamente año y medio o dos años sin ponerme un tacón. Pues como que me subo en esto y cualquier tacón me va a parecer incómodo. Pero son preciosos. Son preciosísimos. Muy bonitos y no son nada de caro. Y son la tendencia máxima a ese tipo de tacón y el tipo de sandalia. Muy, muy bonitos. Y ahora voy a enseñar las dos cositas que le he cogido a Jimena. Este conjuntito que estaba muy económico. Creo que eran 11 euros. El pantaloncito. Mirad qué colores más bonitos. El pantaloncito tiene la cintura de goma y luego tiene ese cinturoncito. Y va con esta blusita que me parece preciosa. Cuello halter o halter o halter o halter o como se diga. Es muy suave. Es una tela muy fresquita. Y por atrás mirad qué bonito con el detalle del botón en maderita. Y mirad, es que los colores son puro amor. Muy, muy, muy bonito. Le ha quedado que ni pintado. Muy bonito. Es la talla 110. Mi niña va a cumplir 3 años. No, va a cumplir 4 años. Está a punto de cumplir 4 años pero está muy grande, muy alta. Y el otro que le cogí, este es la talla 120. Yo me voy guiando por la guía de talla y por los comentarios y por todo. Este pantaloncito de aquí en color beige también tiene cinturilla. Trae su cinturón como el otro para que se lo pongas con la moña. Y la blusa es así de bonita. Mirad, qué cosa más mona. Este lo veo un pelín más grandecito que el otro. Luego se lo probaré. Pero el tejido es buenísimo. Es precioso, precioso, precioso. Mirad qué volante, mirad qué manga. Este es para que se le vea el ombriuillo cortito. Y luego el pantaloncito o alto detalle para que se le vean dos deditos de la barriguita. Me parece monísimo, monísimo, puro amor. Y estos dos conjuntitos son los que le he cogido a ella. También la ropa de niña es súper económica. Y me parece que la calidad y todo está genial. Y ahora nos metemos con lo de mi mami. Que se lo probará ella. Y veréis cómo le queda. Este se ha cogido la talla 4XL. Es un vestidito pues muy veraniego. Muy veraniego. Es de rayita y va haciendo estos cortes, manga corta. Y luego es larguito, pues como a mitad de la pierna más o menos. Yo creo que le va a quedar genial. Botoncitos como de madera. Parecen madera. Hasta al tocarlo la textura parece madera. Es la talla eso, 4XL. Se lo estaréis viendo puesto a ella cómo queda. Pero me parece súper bonito. La manga, mirad qué detalle es la manga. Qué mono. Como recogidito para arriba y con su botón. Su tirita y su botón recogido hacia arriba. Me parece muy, muy, muy bonito. Para ahora y muy fresquito para el verano. Esto lo mismo, para encima del bañador. Para irte a tomarte una tapita. Para estar fresquita en la casa. Para cualquier cosa me parece una pasada. Y también creo que era muy barato. 11, 12 euros. Cosas así. Y luego se cogió dos camisetas de manga corta de verano. Que le hacían falta. Y ella hace sus pedidos así. Pero en este pedido le dije, mami, cógete algo. Y se ha pedido estas tres cosillas. Esta camiseta me parece muy, muy, muy bonita. De momento, todas las tallas que se ha pedido mirando el tablaje de tallas, todo le ha quedado genial. Esta es la 3XL. Es de Shane Curve. Que tiene su, para tallas grandes, tiene su propia sección. Y las manguitas son así, como caladitas. Muy, muy bonitas. Luego lleva ese detalle en el escote. Y el color rosa este me parece muy, muy, muy mono. Me gusta muchísimo para ella. Y no viene, se ve que no viene muy larga. Porque muchas veces las camisetas vienen muy largas. Y ella, pues, las corta. Como es costurera, pues las corta y le echa súper punta y tal. Pero esta me parece que le va a quedar genial. Me gusta mucho este tono rosa. Así que ha acertado mi mami. Ha acertado 100%. Y esta de aquí es blanquita, también talla 3XL. Muy mona también, muy bonita. Estas camisetas creo que salían muy económicas. En torno a los 6, 7 euros. Y la calidad es bastante, bastante buena. Cuello en V. Por aquí caladita. Súper mona, súper mona. Y luego muy fresquita. El tejido es muy suave de algodón. Y muy fresquita. Muy fresquita. Y ya lo he dicho, la talla 3XL. Así que estaréis viendo a mi mami. Modelar ella tan mona. Con su ropita que siempre se atreve a salir aquí. Y a mí me gusta porque eso que soy muchas bellezas. Que soy más del estilo de mi mamá. O por edad, o por gustos. O por talla, o por lo que sea. Y me gusta traeros variedad. Pues para que veáis. De la ropa de niña lo mismo. La calidad buenísima. También para que veáis los estilos de ropita que hay para las niñas. Que podéis monísimas. Hay un apartado que es para familia. O sea, el papá con la niña. Con la otra hermana. Con la mamá. Con toda la familia junta. Así que, pues ya está chicas. Que os dejo toda la ropita linkeada en la cajita de información. Que espero que os haya gustado este vídeo. O sea, si es así, déjame un dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que es el botoncito que pone abajo en letras rojas. Suscribirse. Y si ya estás suscrito, pues activa la campanita. Que YouTube te avisa cada vez que suba un haul de estos. Y así no te lo pierdes. Porque os traigo lo último, lo último, las últimas novedades. Que no sé si ya están puestas a la venta. O las van a poner ya o próximamente. Pero desde luego es lo último que hay en verano vacaciones. Verano en Shein. Así que, ya está chicas. Lo he dicho. Que os quiero mucho, muchísimo. Que os cuidéis mucho. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito y... Chao.